El Evangelio de San Juan ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo una madre que cuando ponía el alimento en la mesa le decía a los hijos, hijos, este pan se debe gracias a su papá y a su trabajo. Es decir, quería que los hijos fueran más allá de lo que veían en la mesa y se fueran hasta el amor del Padre que trajo el alimento y de la madre que lo preparó. Magnífico. Y es lo que hace Jesús. Él dice, mire, el pan que yo les doy, el pan que ustedes han recibido, esta grandiosa creación está hecha por el Padre. Y precisamente el Padre lo ha hecho para que crean en mí, para que se den cuenta que realmente es el creer en Dios, la mayor sabiduría, el mejor sentido de la vida. Por eso la fe nos abre siempre al horizonte de ir hasta el fondo de las cosas, creer en la realidad de la existencia y palpar siempre el amor de Dios en todo lo que vemos y recibimos del Señor. Señor, que hoy tengas un ojo bien vivaz para que veas el amor de Dios en todo lo que vivas. El Señor te acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.